Del 17 al 20 de noviembre se realizará en el municipio la cuarta versión del Festival de Danza Folclórica Jacinto Jaramillo. Diversas agrupaciones de Sonzón y la región estarán presentes. No obstante que el centro de las presentaciones será en el Teatro Municipal Itaré, otras actividades se desarrollarán en entornos descentralizados. Vamos a tener espacios de formación académica, taller de danzas urbanas, taller de pasillo caldense, vamos a tener taller de maquillaje artístico, entre otras actividades. El jueves 18 de noviembre vamos a tener la noche urbana en el Teatro Itaré, nos van a estar acompañando agrupaciones de La Ceja, Infinity Dance, vamos a tener a una agrupación del Santuario, vamos a tener también una agrupación invitada del municipio de Argelia, el talento local, va a estar la Escuela de Danza Municipal, Geningen, entre otros talentos, el Ballet Luna, que es otro de los procesos que se está desarrollando dentro de nuestro municipio. Para el viernes 19 de noviembre será la noche de gala del Festival de Danza de Sonzón, esto con la presentación de varias agrupaciones locales y regionales. Es la noche folclórica, es la noche que hace alusión a todas estas manifestaciones tradicionales, vamos a tener al grupo Elite Dance de la Casa de la Cultura del municipio de Aguas, vamos a tener al astillero del municipio de Abejorral y por supuesto agrupaciones locales como lo son el Maizal, como lo es nuevamente Geningen con muestras de estos ritmos y manifestaciones, entre otras agrupaciones, como lo es también la Escuela de Danza Municipal y la agrupación Danza Arte. Los invitamos para que estén atentos a nuestras redes sociales en arroba cultura sonzón, allí van a encontrar toda la programación, los espacios donde se van a realizar las presentaciones y los talleres de formación académica, esto es un espacio para todos los sonsoneños, cualquier persona que desea participar y quiera ser parte de estos procesos formativos puede acercarse a nuestra institución que acá con gusto será atendida. La cuarta versión del Festival de Danza Folclórica Jacinto Jaramillo culminará el próximo sábado 20 de noviembre con una comparsa que recorrerá algunas calles del municipio.